El próximo domingo, día 23 de julio, las elecciones presidenciales en España decidirán el futuro del país. Las medidas económicas propuestas por los principales partidos harán que la economía española sufra grandes cambios. En el vídeo de hoy veremos qué sectores de la economía van a prosperar o colapsar dependiendo de si gana PSOE, PP, Vox, Sumar o si hay coaliciones. El futuro de España está en juego y el análisis que veremos a continuación te servirá para comprender lo que viene. Comencemos. La reciente aprobación por parte del Consejo de Ministros de una deducción del 15% del IRPF para aquellas personas que adquieran un vehículo eléctrico o instalen un punto de recarga refuerza el objetivo que tiene el PSOE de alcanzar cuanto antes un porcentaje elevado de vehículos eléctricos en nuestras carreteras. Así pues, es de esperar que, en el caso de repetir en el poder, el futuro ejecutivo continúe promoviendo políticas a favor de la movilidad eléctrica. Tesla o Gestamp son dos empresas que podrían salir bien paradas. Otro sector clave para el PIB español y sobre el que apuesta el PSOE es el turismo. Con el plan de recuperación y los fondos Next Generation, el partido aspira a modernizar y hacer más competitivo y sostenible el sector. Tras acordar con Bruselas un paquete de ayudas de hasta 3.400 millones de euros para modernizar las infraestructuras, el sector espera mejorar sus resultados. El incremento de la regulación sobre los denominados pisos turísticos supondría otro catalizador positivo para estas empresas. Algunas de las que se podrían ver beneficiadas son Meliá o NH Hoteles. En este punto, el PSOE también coincide con el PP, ya que en su programa electoral el Partido Popular ha destacado que el objetivo es hacer de España una potencia mundial del turismo mediante un PERTE que incluya la inversión para rehabilitar y modernizar los destinos estratégicos. Además, la decisión de promover el turismo latinoamericano se espera que tenga un efecto positivo en aquellas aerolíneas que cubren esas rutas, como por ejemplo YAC. La energía nuclear sería una de las cruces si el PSOE gana las elecciones, porque una vez más ha quedado más que clara la firme postura del Ejecutivo en relación a este tema. El objetivo sigue siendo el de eliminar cualquier protagonismo que pueda tener la nuclear, con el fin de promover una transición verde en el plazo más corto posible. No es de extrañar, pues, que las petroleras sean otro de los sectores perjudicados si el PSOE vuelve a gobernar. En el reciente programa electoral para las elecciones municipales y autonómicas, el partido remarcó su compromiso de fomentar una movilidad eléctrica, haciendo hincapié en que ningún municipio socialista adquiriría para su flota de transporte público nuevos vehículos que empleen combustibles derivados del petróleo, algo que va en consonancia con su objetivo de cero emisiones. Teresa Rivera, actual ministra para la Transición Ecológica, puso en práctica las directrices del partido cuando acudió en bicicleta a la Cumbre del Clima en Valladolid, escoltada por dos coches oficiales. Repsol o BP podrían ser compañías afectadas. Por su lado, si gana el PP, además del turismo, el tratamiento del agua podría ser uno de sus puntos de acción clave. La formación azul considera que el agua es una cuestión de estado y tiene la intención de promover un Pacto Nacional del Agua para contemplar inversiones que consideran necesarias en materia de saneamiento, regulación, abastecimiento, ahorro y control de las inundaciones. Para ello, pretenden duplicar la inversión anual en infraestructuras de agua nuevas y existentes. Esto favorecería a empresas como FCC, SACIR o ACCIONA. Las renovables llevarían la cruz si gana el Partido Popular, ya que han expresado en numerosas ocasiones la posibilidad de ralentizar el impulso en el desarrollo de fuentes de energía verde. Las dudas sobre el uso de la energía nuclear unido a la implantación de la denominada tasa por hito puede conllevar dudas en el sector. Como principales empresas afectadas tendríamos a Solaris y ACCIONA Energías Renovables. Otro sector que podría verse perjudicado con un gobierno de Feijóo es el de las empresas de distribución. El partido incluye, dentro de su objetivo de fortalecer el sistema agroalimentario, la propuesta de mejorar el funcionamiento y la transparencia de la cadena de precios para los alimentos. Esta medida, unida a la intención del partido de reforzar la posición de los productores en la negociación podría tener un impacto negativo en los márgenes de las grandes empresas de distribución. Hablamos de negocios como Día o Carrefour. Si saltamos un peldaño, un buen resultado de Vox daría alas a las inmobiliarias. La propuesta del partido de liberalizar el suelo para fomentar la construcción de vivienda pública supondría un impacto muy positivo en el sector. Han sido varias las ocasiones en las que se ha remarcado esta solución para el creciente problema de acceso a la vivienda que sufre el país. Aedas Homes o Neynor Homes serían negocios candidatos a tener un buen desempeño. Otro sector clave para los de Abascal es la defensa. En el apartado Seguridad y Defensa del documento Agenda España del partido, se concreta la intención de incrementar el presupuesto de defensa del país para hacerla más acorde a la de los otros países europeos. Además, existe también un compromiso firme de impulsar y promover la industria de defensa nacional. Empresas como Indra o Airbus podrían verse beneficiadas. Por el otro lado, con Vox, las tecnológicas podrían ser las perjudicadas. Existe una voluntad por parte del partido de establecer una fórmula para que los gigantes tecnológicos paguen impuestos en el país, algo que a día de hoy apenas se está produciendo. Además, también se establece una obligación de cotizar por los datos digitales cosechados en el territorio nacional. Y con una alta probabilidad, la siguiente gran perjudicada, igual que con el PP, sería la industria de las renovables. La propuesta de detener el cierre súbito de plantas industriales y energéticas para proteger el empleo, así como la negativa a aceptar imposiciones supranacionales, pueden ralentizar el ritmo de transición energética hacia un modelo más ecológico. Esta voluntad de Vox y PP sobre las renovables contrasta con la de sumar, ya que apuestan por todo lo contrario. Yolanda Díaz ha remarcado en numerosas ocasiones la problemática del cambio climático y la obligación de seguir con los puntos planteados por la Agenda 2030. La intención, además, es acelerar la transición hacia un modelo energético verde lo antes posible, fomentando cualquier línea de actuación en este sentido, incluso el autoconsumo. Las constructoras, por desconcertante que pueda sonar, también pueden ser beneficiadas. Pese a que las constructoras están dentro de los sectores señalados para ayudar a costear la herencia universal, lo cierto es que la intención de destinar hasta el 1% del PIB, que son 3.526 millones, directamente a las políticas de vivienda generaría un fuerte impacto positivo. Se espera poder destinar una oferta de al menos 100.000 viviendas nuevas a personas en exclusión residencial severa. En el otro lado, las perjudicadas de sumar serían las eléctricas, porque el partido tiene la firme convicción de hacer permanente el impuesto extraordinario al sector energético tradicional, principalmente con el objetivo de sufragar la transición energética hacia el sector de las renovables y poder ofrecer energía gratis a grupos vulnerables de la sociedad. Además, se espera también reformar el impuesto de sociedades para que las grandes empresas de este sector paguen más impuestos. Y, por supuesto, los bancos. En esta área, el partido ha comentado en varias ocasiones su intención de apostar por un modelo de banca pública que, sin lugar a dudas, incrementaría la competencia. Este hecho, unido a la decisión de hacer indefinido el impuesto extraordinario a la banca, suponen dos importantes catalizadores que podrían impactar en el sector. Pues así quedaría el panorama completo y este análisis ha sido posible gracias a XTV, uno de los mejores brokers de España y patrocinador del canal. Si quieres ver este estudio más en detalle y entender cómo te puedes beneficiar en bolsa según el escenario que tengamos del domingo, te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde te lo explicamos. La época más propicia para el IBEX 35 se dio durante el fuerte periodo expansivo de casi 8 años que tuvo lugar bajo los mandatos de Felipe González y José María Aznar. Esta etapa, marcada por la convergencia del país con sus homólogos europeos, ofreció al inversor una revalorización superior al 500%. Tras la crisis de las.com en el 2000, se inició de nuevo un periodo de fuerte expansión que duraría prácticamente 5 años, bajo los mandatos de José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Durante este tiempo, las subidas fueron cercanas al 250%. Esta época de bonanza finalizó con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers y después del estallido de otra burbuja, en este caso relacionada con el sector del ladrillo. A lo largo de 2008, las constructoras e inmobiliarias cotizadas en la bolsa española registraron una caída media superior al 60%. Atendiendo a los resultados obtenidos por cada presidente en los diferentes periodos electorales, la rentabilidad acumulada durante la época de José María Aznar se consideraría como la más rentable de la historia. Sin embargo, si reparamos en la rentabilidad media anualizada, Felipe González lideraría la clasificación histórica. Aunque el periodo de evaluación, de solo 4 años, es el más corto de entre todos los presidentes. Por el lado opuesto, los dos últimos periodos presididos por el PSOE, con Pedro Sánchez y Zapatero a la cabeza, han sido los que menor rentabilidad anualizada han generado al IBEX 35. Superando a ambos presidentes, encontramos a Mariano Rajoy, que termina en la zona media de la tabla tanto en términos anualizados como en su cómputo general. Si atendemos a la clasificación por partidos, la rentabilidad media ponderada generada por el Partido Popular se sitúa en el 9,71%, mientras que la del PSOE alcanza el 6,49%. Durante los casi 32 años de vida del IBEX 35, el PSOE ha gobernado un 54% del tiempo, mientras que el Partido Popular lo ha hecho un 46%. Este es el resumen de cómo están las cosas a una semana de las elecciones. Si quieres profundizar un poco más en ello, lo puedes ver en el comentario fijado que te dejo aquí debajo del vídeo. Un saludo y nos vemos pronto.